El presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 19 de abril de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela en Madrid. Llegamos al final del siglo XVII e inicios del XVIII que hemos dividido en dos sesiones. En lo presente, tras describir el tipo de sociedad y algunos aspectos de su vida cotidiana, nos centramos en la muerte de Carlos II sin descendencia y la guerra internacional y civil que provocó la disputa de los derechos al trono entre el archiduque Carlos de Asburgo y Felipe de Enllu. Mientras que el primero representaba el respeto al Estado Federal, el segundo, que acabaría triunfando, fue el artífice del Estado Vertical y Centralista de los Borbones. La historia de España, a partir de ahí y hasta nuestros días, es una derivada de esa guerra de sucesión. Empezamos. En la presente sesión vamos a hablar mucho de las luchas dinásticas por el trono de los reinos hispánicos. Pero antes vamos a ver cómo era la sociedad española a finales del siglo XVII. La estructura social era piramidal, como corresponde al antiguo régimen. En la cúspide estaba el rey. Inmediatamente por debajo, el alto clero, los cardenales, los obispos y la alta nobleza, príncipes, duques, condes, marqueses, etc. En el siguiente escalón, el claro medio, abades y abadesas, miembros de cabilda, curas de parroquias ricas, etc. Y la media nobleza, con los caballeros y lo que es la nobleza de toga, los magistrados. Otro escalón por debajo se encontraba el bajo clero, los curas, frailes y monjas y la baja nobleza, que eran los hidalgos. Todos estos eran los privilegiados, los que no estaban obligados a pagar impuestos. Por debajo, tendremos en primer término a los ricos comerciantes, banqueros, dueños de tierra, de títulos de hacienda, etc. Y ya en los escalones inferiores, los niveles modestos de artesanos, jornaleros, profesionales liberales, labradores con tierra. Y finalmente, en la base de la pirámide, los pobres de solemnidad, campesinos, jornaderos, trabajadores urbanos, criados, maleantes, esclavos, etc. Estos dos últimos escalones, los inferiores, constituían el 80% de la población. Tengan en cuenta que más del 60% estaban dedicados a los trabajos en el campo y la mayoría de ellos en estos niveles inferiores. Si nos atenemos a algunos segmentos, diremos que entre esa mayoría estaba la mujer plebeya, casada con un pobre, aunque fue el artesano, trabajaba todo el día, trabajando, haciendo la comida y atendiendo a sus hijos. El oficio de las mujeres pobres era casarse y tener hijos. La que no conseguía marido tenía que meterse a monja, pero como pobre, su misión era ser sirvienta de las monjas ricas. La otra opción era la prostitución. En el estrato más bajo de todos estaban los esclavos, existentes en los reinos hispánicos, tanto en América como en la península ibérica. No hay datos precisos de su censo, puesto que habitualmente no se les bautizaba y, por tanto, no constan en los archivos parroquiales primera fuente para obtener datos de población por localidades. Sí, hay cifras parciales procedentes de los contratos de compra-venta en archivos notariales. El estudio de Lobo Carrera señala que donde fueron más abundantes fue en Canarias, 10 o 12% de la población. Su origen, el origen de los esclavos, era africanos, exactamente igual que en América, pero también los presos tomados a los turcos. El destino de los esclavos eran las galeras, las minas, las minas como por las de Almadín y los trabajos agrarios. También ocupaban un lugar en el trabajo doméstico. En el cuadro que reproducimos en la diapositiva tienen un fragmento de la cena de Maus, la mulata, pintada por Velázquez. La vida en las ciudades, llenas de porquería, era dura. Criados llamas de casa vaciaban orinales por las ventanas y, a menudo, sobre los transeúntes. En las grandes ciudades hay posadas donde se hospedan los forasteros de paso. En Madrid, en 1690, había 15 públicas y muchas más secretas en casas particulares. Lo habitual era compartir cuarto con una gran porquería. La muerte de Carlos II, sin descendencia, provoca la guerra de sucesión. Pero antes de entrar concretamente en esa materia, vamos a ver un vídeo del canal Historia Universal en YouTube que nos sirve para aproximarnos a la vida de ese monarca último de los austrias, Carlos II. El siglo XVIII se inicia con la guerra de sucesión, una etapa poco conocida e ignorada en la mayoría de las ocasiones en sus propias consecuencias que se alargan hasta nuestros días. Para situarnos en el contexto en el que nos encontramos, recurrimos a uno de los mejores expertos, Henry Kamen, que en su obra La guerra de sucesión de España, en 1700-1715, sostiene que España, aun con el imperio, era un país de escasos recursos. Los reinos hispánicos eran un conjunto de economías diversas que no se desarrollaban a igual ritmo. Cataluña lo hace de forma distinta a Castilla y en esta misma coexistían economías diferentes. El bajón de Medina del Campo coincidió con la plena opulencia de Sevilla. Para comprenderlo, hay que entender que se trataba de un país atrasado, pobre de recursos propios y expensas de mercados y suministros de fuera. La lana era la única fuente de riqueza, como el petróleo para los árabes de hoy. Así, la exportación quedaba supeditada al capital extranjero y los productos manufacturados inundaron nuestros mercados. Se consolidó un sistema de dependencia que, aparte de beneficiar a contadísimos comerciantes, hipotecó importantes sectores de la economía castellana. La conquista de América, lejos de permitir el despegue, empeoró la situación de Castilla, que se apropiaba de materias primas, pero remitía manufacturas procedentes de toda Europa en los navíos que enviaba a América. Por ello, Kamen sugiere sustituir el concepto de decadencia por el de dependencia. La perspectiva de España es la de un país subdesarrollado que no logró beneficiarse de su situación imperial. Hay que desechar, dice, la idea de un país rico porque está regido por gobernantes poderosos, Carlos I y Felipe II, y pobre y decadente cuando gobiernan reyes débiles, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En esas condiciones, cuando la crisis dinástica por falta de herederos directos de Carlos II se avecina, las potencias emergentes europeas se aprestan a lograr su mejor botín, a conseguir la mayor cantidad de leña que puedan del árbol caído. John Elliot, otro historiador británico, en su obra La España Imperial, 1469-1716, nos da las claves. Carlos II, explica, no tuvo descendencia de su primer matrimonio con María Luisa de Orleans, que murió en 1689. Con su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, hermana de la emperatriz de Austria, tampoco. Ese casamiento provocó una declaración de guerra del rey de Francia, Luis XIV, que invadió Cataluña en 1697, y se retiró ese mismo año tras el tratado de Rísquip, que auguraba una vía política para los borgones. A medida que las esperanzas de un heredero disminuían, las grandes potencias iniciaron complicadas maniobras, muchas de ellas de espaldas de España, para apoderarse del patrimonio del rey. Francia y Austria aspiraban a conseguir todo el botín para sí, pero Inglaterra y las Provincias Unidas, es decir, Holanda, estaban decididas a impedir que cualquiera de aquellos países consiguieran un patrimonio que llevaba consigo la hegemonía en Europa. Había tres candidatos. José Fernando de Baviera, nieto de la hija de Felipe IV, era aceptado por ingleses y holandeses que temían menos una asociación bávara que las opciones francesa y austriaca. Carlos II testó a su favor aunque era un niño de seis años, pero falleció en 1699 y esa vía quedó descartada. Otro candidato era el archiduque Carlos, bisnieto de Felipe III, segundo hijo del emperador de Austria I, que era además apoyado por su tía Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II y por el almirante de Castilla. Finalmente tenemos a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, rey de Francia y de María Teresa, hija de Felipe IV, aunque ésta, al tomar matrimonio, había renunciado a sus derechos al trono español. Como pueden observar en este árbol genealógico, todos los candidatos tienen un antecedente común en Felipe III y cada una de las vías deriva de los distintos hijos de este rey, de Ana de Austria, de Felipe IV y de María de Austria. Los tres candidatos en pugna eran niños o adolescentes cuando se plantea el problema sucesorio. El más joven de todos, un niño, José Fernando de Baviera, fallece repentinamente en febrero de 1699 y es la vía que queda descartada. Quedan entonces dos candidatos que se oponen, Felipe de Anjú por parte de los Borbones y el archiduco Carlos por parte de la Casa de Austria. La guerra de sucesión española fue simultáneamente una guerra universal y un conflicto civil. Joaquín Alvareda, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los grandes especialistas de este tema, en su obra La guerra de sucesión de España 1700-1714 nos señala que se trató del conflicto más importante de su tiempo. Fue una guerra universal como no se ha visto nunca, recogiendo palabras del almirante de Castilla. Una guerra que se extendió por el conjunto de Europa y por América, pero donde su trascendencia fue mayor fue precisamente en territorio español, donde tomó el cariz de una guerra civil y cuyo resultado iba a marcar profundamente la evolución posterior de la monarquía española. Las dimensiones de la guerra son impresionantes. En el momento de mayor intensidad, en 1710, luchaban 1.300.000 soldados en Europa. Francia, la potencia más implicada, llevó a movilizar 900.000 hombres entre 1701 y 1713. Los efectivos militares franceses, 250.000 hombres, doblaban a los austriacos, 120.000. En 1713, el imperio austaco disponía de 115 escuadrones y 85 batallones, mientras los efectivos franceses sumaban 300 escuadrones y 240 batallones. En el mar, sin embargo, la superioridad naval de los ingleses y holandeses era apauyante. El tonelaje conjunto de los barcos aliados, al inicio, superaba a los franceses en un 58%. En 1710, llegaba al 72% y en 1715 al 147%. En España fue una guerra civil, la más larga de todas. Enfrentó a los partidarios del archiduque Carlos, que sostenía una monarquía federalista que respetaba los fueros e instituciones de cada reino, con los partidarios de Felipe de Anjou, Felipe V, que siguiendo las instrucciones de su abuelo Luis XIV, rey de Francia, terminó imponiendo un estado centralista y vertical. El mapa de Europa en 1700 nos da la imagen de la dimensión geopolítica del conflicto. Si Francia, junto con la monarquía hispánica, quedaban unidas bajo un mismo rey, que comprendía todo el territorio de ambos reinos, piensen que incluía, como vemos, también a la isla de Cerdeña, Sicilia y todo el reino de Nápoles, más las provincias de Flandes del sur, pues hubieran representado una potencia indiscutible en Europa. Ello molestaba al imperio austriaco, que también pretendía el trono, pero despertaba igualmente los recelos de Inglaterra y Holanda. Veamos el desarrollo del conflicto. Se trata de una guerra larga, compleja, con frentes en Europa, América y África. Sintetizarla es muy complicada, pero vamos a intentarlo de la mano de Edmundo Fallanas. Ante la previsible muerte de Carlos II sin descendencia, las demás casas monárquicas europeas firmaron el primer tratado de La Haya en el año 1698, lo que se conoce como el primer tratado de partición de España. Por este tratado sería rey de España José Fernando de Baviera, que se quedaría con los reinos peninsulares, salvo la provincia de Guipúzcoa, Cerdeña, los Países Bajos Españoles y los territorios americanos. Francia se quedaría con Guipúzcoa, Nápoles y Sicilia y Austria con el milanesano. Este pacto no se lleva a cabo debido a que José Fernando de Baviera fallece en 1699. Se firma el segundo tratado de partición de España. El elegido para el trono es el archiduque Carlos, que era bitnieto de Felipe III y se quedaría con los reinos peninsulares, los Países Bajos Españoles y los territorios americanos. Para el delfín de Francia sería Nápoles, Sicilia y la Toscana. El emperador Leopoldo de Austria recibiría el milanesado a cambio de ceder al delfín de Francia a Lorena y Bar. Sin embargo, el emperador de Austria Leopoldo no está de acuerdo con este reparto. El rey Carlos II antes de morir decide, saltándose todo lo anterior, nombrar a su sobrino nieto Felipe, Felipe de Anjou, con el objetivo de que España no fuese dividido. Muere Carlos II el 1 de noviembre de 1700 y Felipe de Anjou acepta el 16 de noviembre ser rey de España. Luis XIV rey de Francia ese día 16 de noviembre en una declaración en Versalles dice señores he aquí el rey de España pórtate bien en España que es tu primer deber ahora pero recuerda que naciste en Francia para mantener la unión entre nuestras dos naciones que es la manera de hacerlas felices y preservar la paz en Europa. El emperador Leopoldo de Austria considera que su segundo hijo el archiduque Carlos tenía más derechos sucesorios que Felipe de Anjou. Esta unión sucesoria entre Francia y España era temida por el resto de las monarquías europeas. Así el 7 de septiembre se firma el tratado de la Haya suscrito por Inglaterra Escocia las provincias unidas y los Osburgo de Austria por el cual se comprometen a apoyar al archiduque Carlos formando la gran alianza. Por su parte Luis XIV logra el apoyo del gran elector de Baviera. La guerra de sucesión comienza en mayo de 1701 y dura hasta que se firma el tratado de U3 en 1703. La guerra se inició en la frontera de Francia con los estados de la gran alianza. Posteriormente se traslada a España que había empezado como una guerra europea en territorio español para acabar en una auténtica guerra civil básicamente entre los reinos de la corona de Aragón partidarios del archiduque Carlos que les había garantizado el mantenimiento del sistema federal de la marquera de los austrias con el reino de Castilla. Veamos una versión telegráfica del desarrollo del conflicto año por año. 1701 Felipe V llega a Madrid y es proclamado rey. 1702 Felipe V emprende la campaña de Italia queda como regente en Madrid su esposa María Luisa de Saboya y su camarera la princesa de los ursinos. Los aliados atacan Cádiz y también arrasan Vigo éxitos de Felipe V en el norte de Italia. 1703 Felipe V regresa a Madrid Viena reconoce al archiduque Carlos como rey de España Portugal y Saboya se unen a la alianza contra los burbuales tratado de Metruen 1704 el archiduque Carlos desembarca en Lisboa campaña de Extremadura la flota anglo-holandesa conquista Gibraltar victoria aliada en Blájel 1705 el archiduque Carlos gana para su causa el reino de Valencia toma Barcelona y es proclamado rey como Carlos III 1706 victorias aliadas en Ramilles y Turín Felipe V abandona Madrid 1707 1708 victoria gran victoria de Felipe V en Almanza fue una batalla impresionante regresa a Madrid pero hay victorias aliadas en Lille y Urdenate 1709 el papa Clemente XI reconoce al archiduque Carlos como rey de España brillante victoria de los aliados en Valplaquet sublevación en Francia por los impuestos de la guerra han pasado muchas penurias y unos inviernos terribles los peores climáticamente del siglo XVIII Luis XIV ofrece la paz y evacúa Alsacia pero los aliados siguen en guerra en 1710 el archiduque Carlos toma Madrid es proclamado rey pero a los dos meses tiene que huir por un levantamiento popular victorias borbónicas decisivas en Biruega y Villaviciosa 1711 la corte de Felipe V se traslada por un año a Zaragoza en ese mismo año muere el emperador de Austria y el sucesor es el archiduque Carlos que queda entonces como emperador de Austria un acontecimiento que rompe la alianza ingleses y holandeses ya no están interesados en la unión de la corona austriaca e hispánica porque se reproduciría una situación similar a la de Carlos V en 1712 Felipe V renuncia a sus eventuales derechos a la corona de Francia y en 1713 termina la guerra internacional con los tratados de Utrex y Rastad muchas gracias por su atención hemos recorrido la primera parte de la guerra de sucesión y las causas que la motivaron en la próxima sesión segunda de esta entrega nos centraremos en las consecuencias de esta guerra con una especial atención a la situación creada en Cataluña gran perjudicada por haber sido la que apostó más decididamente por el candidato perdedor esperando contar de nuevo con todos ustedes les ruego que se cuiden que nos cuidemos de la guerra